Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El camino no ha sido nada fácil para todos los participantes en esta edición. Sin embargo, los fanáticos ya se encuentran observando quiénes son aquellos sobrevivientes que han demostrado mayor habilidad y fortaleza, ya que serán ellos quienes se transformarán en líderes de esta edición y llevarán a sus compañeros al éxito en Survivor. Los cambios en Survivor no han traído buen comienzo para aquellos integrantes que se encuentran cambiando de tribu. Las peleas y los fuertes señalamientos en la competencia han llevado a varios participantes a tener que tomarse un tiempo a solas para analizar bien sus posibilidades dentro del reality show. Es por eso que la estrategia tanto de jaguares como de halcones será fundamental para trazar el camino correcto. El destino de las tribus se encuentra en las manos de todos los sobrevivientes. Son ellos quienes tienen que tomar las riendas de su camino en Survivor. Y es que la tabla de efectividad se encuentra cambiando bastante con el paso de los días. Los sobrevivientes deben presentar todas sus habilidades para poder seguir escalando y tener por seguro una puntuación que los transforme en los más fuertes. En esta semana la tabla de efectividad muestra a Cinzia Copano en el primer puesto seguido a Yusef y Kuchao teniendo a los jaguares como los más fuertes hasta el momento señores en Survivor. Pues aunque Yusef ahora es un halcón, su corazón sigue siendo amarillo. Todos los baches en el camino han llevado a los sobrevivientes a este punto en la competencia. Ahora solo el más fuerte en Survivor podrá avanzar y ganar. ¿A ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y si quieres estar informado te invito a que te suscribas. Express Noticias, claro, tu canal.